O Nuri ni Lufer terminen los trámites hoy, o me arrepentiré en cualquier momento. Hagamos esto antes de que vuelva el abuelo. Bien, Mehmet, tú no te preocupes. Prima, ¿qué es lo que pasa? ¿Recordaste una historia graciosa o algo así? Bueno, planeaba esperar a que el abuelo volviera para contárselos, pero no puedo esperar. Estoy embarazada. Oh, qué bien. Es la mejor noticia de esta semana. Felicidades, prima. Estoy feliz por ti. Gracias, estoy muy feliz. Felicidades. Muchas gracias. ¿Cuántos meses? Poco, un mes y medio. No puedo creerlo. Te dije que funcionaría. Fue buena idea lo de la mansión. Ahora tenemos préstamo. Sí, pero esto no termina aquí. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Gracias.